Radio Planeta, tu música en inglés. ¿Qué? Usted está loco. Acá no es la dueña de nada. Acá es inquilina nada más. No, 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 pero lo que pasa es que... Señor, cualquier cosa venga, por favor, personalmente. Hasta luego. ¿Hola? Aló, tía. ¿Quién es? Tía, ¿cómo estás? ¿Estás ocupada? ¿Quién es? Nuevamente, señora, para cobrar los tributos de la municipalidad. ¿Cómo hacemos? No lo entiendo. La deuda que tiene con los arbitros, señor. Usted no paga ni nada de los impuestos de su casa. A ver, dígame su nombre, por favor. Sí, apunte, por favor. A ver, persi, un minuto. Te voy a buscar la ticera. Porque no me parece que es la forma, señora. ¿Cómo quiere que la llame, señora? No, no, no. Usted no sabe los problemas de cada... Usted no sabe los problemas de cada ser humano. Deme su nombre, por favor, que yo soy quien voy a ir en este momento a acercarme a donde está usted para conversar muy seriamente con su superior o con usted. Porque no es la forma y no es broma. Como usted dice, no estamos bromeando. Tía, tía, tía. Estas son cosas serias. A ver, tía, yo soy el superior. ¿Cuál es tu caucao? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Cómo que yo soy el superior? ¿Cuál es tu caucao? Él es mi jefe, pues. No me entiendo a mí. Escuchen, férese. Aló. Perdón, pásenme con la tía, por favor, ¿ya? No puedo pasar con nada, ninguna tía, payasazo. Así que no molestes y déjate. Anda, vente, cobrá tú mismo. O el, o el ampiño, pásame con la 10 y pulpa. Ay, 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 ay. Ya, ya, ya. Ya es tu nombre, dile que es tu caucao. Ay, anda, anda nomás, idiota. Anda, cobra otro sitio, sonso. Aló. Aló, disculpe, señorita. No podemos hablar con usted porque usted... Ustedes están extorsionando. Ahorita acá trabajamos gente con la policía. Perdón, señor. Hay un cruce telefónico. Aló. Aló, papi. Perdón. Estoy hablando, Renato, te hablas, Renato. ¿Qué Renato? El que te agarró calato. Qué bueno. Renato, el que te agarró calato. Te saludan Damián y el Toyo, brother. Ay, ay, ay. Está buena esa. Estás asustado, te pasamos huevo, ¿ah? No, te voy a pasar yo huevo. A ver, pasanos con la tía. Nada, la has traumado a mi vieja. Ya está en la comisaría, ya. ¿Quién te ha mandado? Ay, ay, ay. Este, tu hermano te ha sembrado. Mi hermano, mi hermano es más gato. Ay, ya sí, que lo encuentro nomás. Por eso, por eso. Porque lo paras lorneando, tu hermano te ha vengado. Un abrazo, papá. Ya, chévere. Chao, chao. Chao, chiquito. Saludos pa'l diablo. Gracias. Hablamos, gracias. Chao. Bueno, esas son las víctimas que salen con chavodos. Ay, ay, ay. Damián y el Toyo. Escúchalo solo en Planeta. Tu música en inglés.